La clave está en el octavo piso Hablan de broncas, yo paso de eso Vienen con kilos de rap al peso Sin frases guapas no hay paraíso Hablando de discos, no harán que me haga chel Corazón me lleva más lejos que cualquier coche Cualquier noche voy al Everest También me llamo Fran y también fui el primero como fue de Fer Si tienes odio, no tienes nada Mi instrumental me desnuda con la mirada Ayer la di calor de hogar No soy nuevo aquí y si no me conoces acabas de llegar Súbete a esta base, nadie nace sabiendo qué hacer No importa una mierda lo que sientas contra la pared Catástrofes nos dividen destruir el cáncer Pero nacen enfermedades aunque la ciencia va a hacer balance Antes de acabar la estancia Para algunos la vida dura menos que la burocracia Doxio octavo no es producto de farmacia Envenena es la serpiente encima de la copa Las lástima o te lastiman poseido como un imán Soy poseidón sin prima con mi primo pasión de ciudad Aquí, 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 en verdad lo chulo llora por vida Y yo deseando lo imposible que algún día vuelva La ley de la selva te relaja la hierba El ir detrás si ya no está Yo conozco esa mierda, piernas que tiemblan Ojos que hablan, vidas que quieran Que no te engañen porque todos nos reciben lo que siembra Gato mínimos pero siempre con ánimos Pero de rollos chungos esta noche Primo solo traigo amor A hierro con los míos Un brindis por esos clásicos El parque desde críos como el barco de vapor Un pleno al quince no es vida mejor No, es vida más cara Y cabe más mierda en tu televisor Pero que hay de la pradera y los colegas En verano y en invierno con el frío Todo firme es en su puesto Los pocos que están cerca Los pocos que me importan Que muchas veces hay que echarle huevos y ya está Otra noche de parranda congelados en algún portal Que me den otra vida Que esta se me queda corta Aunque duelan las heridas El tiempo cura y sangre seca Luego cicatriza y hace costra Dura, aquí cada loco con su locura Dose la clave y sigan Octavo pisa, no estáis a la altura El rap no es tu camino si lo ves como un mercado Llevo seis meses escribiendo sin sentirme concentrado Periodor de cambio de emoción Hay un lugar que desconozco de mi inspiración Estoy versionando anécdotas Comprimiendo días Circunstancias obvias por las cuales me sumergía Deja que el gentío elija a quien debe logiar Intenta engañar al reloj moviendo sus manijas La inspiración me deja márgenes Tercios de imágenes Recuerdos agradables o agridulces No sé bien Son tres centenares de personas Escuchándome Normal que chismorren Pasa el octavo y arma punto a v Que dudas caben El humor cambia con el clima Son muy poquitos los detalles que te animan Barrios obreros acosados por la poli Hachis y cali Pégame un toque sin tali LC1 underground Risoteo Hablando claro chico 2010 subterráneo Aquí de compadreo Tú no veas que canteo Esto es la crema y no compares Que todos nos lo sabemos Estamos que lo tiramos Ya hay sin frenos Tú míranos de abajo Que aquí arriba ya Todos nos conocemos Niños buenos pero madre Nos torcimos Perdimos ilusiones Se rompieron sueños Y nos los fumamos Vamos Vamos Por mis villanos que aquí estamos Sonando bien fresquito Con el docset Lo pasamos La clave urbana Noches en vilo Con el man De carillejas a chamber Y seguimos entrenados ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!